Soy César Badamonte, vengo de Sevilla, de España, terminando ya de darle color al corredor este que se ha montado aquí, hermoso. Está buenísimo en el aspecto de que es muy sincero, el propósito que tiene el festival. Muchas veces se suelen hacer con un interés político, inmobiliario, que la verdad se siente un poco contradictorio, que estás colaborando en algo, que en verdad al barrio no le va a hacer pena nada. Bueno, está bueno que sea aquí, en el sitio que más se lo merece, un barrio gris y castigado por la desidia de ese levante lleno de color como está ahora, que está increíble.